Bienvenidos a la quinta parte del gameplay de X-Men Origenes Wolverine En la parte anterior comenzamos dentro del flashback en el proyecto Firestorm en África Donde nos adentramos en la selva, nos enfrentamos a un Leviathan y escalamos una torre donde había monitores Los cuales al destruir los tres, crearon una gran explosión que lanzó a Logan volando Cayó, se enoqueó y regresamos al presente donde continuamos escapando de las instalaciones del proyecto del Arma X Atravesamos una zona muy nevada donde un helicóptero nos estaba vigilando Nos enfrentamos a un enemigo del proyecto Wendigo Llegamos a una base donde recuperamos un C-4 para borrar una canoneta Huimos a través de un puente y el helicóptero aún nos sigue persiguiendo Y aún estamos huyendo de él Así que aquí es donde vamos a comenzar esta parte Ya saben que si este video se sobra, ponen dejar un like, un comentario, suscribirse y activar la campana de las notificaciones Y ya vamos a comenzar con la quinta parte de Wolverine Sacando las garras Vámonos Vas para abajo Vuela, vuela A este le voy a volar con su propia arma Auto-headshot Y ahora todo, ¿sí? Espérenme que se escuche un poco bajito en mis audífonos ¿Listo? Ahora sí Aquí no hay nada oculto No, vamos a continuar En la parte superior ya encontré un mutagen de nivel 2 Hay que volarlos Hay que volarlos Esto me da más experiencia y aparte de eso Aparte de la experiencia creo que esto es un reto ¡Pum! Y aquí está la escalera Esas parece que las puedo abrir para ver si hay algo escondido Pero no, son para lanzar enemigos Subimos y volteamos a todos lados Porque ya saben Por aquí Puedes haber algo escondido Vamos a activar las versiones Y vamos a bajarle Dos al brillo Para que sea mejor ¿Listo? ¿Dónde hay algo escondido? Volviendo a que pegue? Más salud extra Incrementó la salud Por cinco Aquí parece área de jefe Vamos a ver Me estaban tirando de atrás Y de adelante Oh, ya sé que tengo que hacer Tengo que regresar el misil Uno Esquivo tres Un parre Una Dos Tres No aprendiste viejo La tercera no fue la vencida Tres Black Me van a inventar Me van a inventar alguien más Planeaban bombardearme Pero obviamente no salió Como ellos esperaban Creo que se hace mejor Con este Con este brillo Nuevo objetivo El lago Alkali Vamos a ver si aquí hay algo abajo O acá No, está bloqueado Para que no pueda caer Un momento Está Allá no puedo subir Porque hay bardita Entonces Único camino Obviamente Hay que ir con las garras preparadas Presiona Cuadro para matar enemigos Que no están Este Que no se han enterado De tu presencia Como ese Se supone que debió haber sido Un asesinato sigiloso Pero no funcionó No No hay mucho que reportar HQ Hay Espera Creo que justo he oído algo Era mejor así Lanzarme al enemigo Esto es para Los controles Tengo que subir Tengo que traer Aquel carro Para dar la vuelta Puedo entrar aquí Si Y aquí encontramos Controles del winch ¿Qué es winch? Oh, ya Entonces Ya se como Se gira ese Para poder Traer Este El chip Y luego le damos la vuelta Ahí Lo giramos Un momento Y luego ¿Dónde está el Winch? Al ver Vamos a quitarlo De esa plataforma Lo arrimamos Hacia acá Ahí Luego con esto No No Ah, no, no, no Sí, sí, sí Yo estaba pensando Yo estaba mal Yo estaba mal Yo estaba mal Yo estaba pensando Que íbamos a hacer Era como un imán grandote Que íbamos a subir el jeep Pero no El jeep lo ponemos ahí Para apoyarme Para poder subir Aquí no hay nada Sí, sí Es aquí Brincamos aquí Y luego brincamos acá Ahí Acá Pero era un pequeño proceso Por aquí Ahí está la vida Aumentada Vamos a Agarrarla Nos dieron cinco puntos Más de salud Entonces ahora sí Pateamos esta puerta Nos vamos a colgar De la superficie De ese tubo Se ven perros Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame Ya sabía yo Shhh Sigilosamente Y el plan de sigilo Se fue al carajo Y el plan de sigilo se fue al carajo El plan de sigilo se fue al carajo Espérame, espérame Y el plan de sigilo se fue al carajo Ven acá Vamos a evitar Proyecto Wendigo ¡Ay! Son dos novaves Gracias, gracias, Logan ¿Club? Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo ¡Oh! Cubres a tu amiguito Le cubres la espalda A ver si él te la cubre a ti también Ve esto Sí te la cubre ¿Tú sigues girando, viejo? No Escapo, 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 escapo Ahí mero Rica Escapa ¡Uh! ¿Otro? ¡Oh! ¡Qué buena esa! Giro, giro, la, la, la ¡Ay! Los dos Desconcentrase, desconcentrase Desconcentrase ¡No! ¡Oh! Cayó el primero Cayó el primero Cayó el primero ¡Oh! ¡Madres! Por eso decía que aquí cayó el primero ¡Y sigues tú, Sabandija! Ahora sí no tienes nadie que te cuide la espalda, ¿verdad? Ahora sí ¿Qué se siente esto? ¿Qué se siente? A dos Y aquí acabamos con el segundo Wendigo Y subimos de nivel ¿No subió de nivel? ¿Qué pedo? Si tengo el mutagen para que me damos experiencia Hay algo por aquí Hay algo por aquí Aquí es donde Empecé Y ahí hay un malo Que está vivo Si lo ataco tendría que recorrer toda la zona de nuevo Perdón que me atoré Entonces aquí acabamos que no hay nada No puedo subir ¿No? Vámonos Ahí está No, no, no Ese no A este Ahora sí Lánzatele Logan ¿Listo? No Ahora sí Listo Tenemos Dos puntos de habilidad Brazo arrancado Brazo torturado Azotón con el propio brazo Limpiamos Limpiamos esta zona Nueva habilidad Berserk Healing Oh, cuando esté en Berserk Ya me voy a poder empezar a curar Cuesta tres Tengo dos No he usado el Berserk mucho Pero debo de usarlo Daño, duración, daño El daño siempre es la clave Ahorita la voy a usar Es para arriba Aquí no hay nada Incluso el juego ya apunta la cámara para acá Flaquitas Pensaba que estaban escondidas Pero no Es que no Es que no No me acuerdo de ese El de Will.i.am no es ¿Será el agente cero? ¿El que va y lo busca junto a Stryker Cuando trabaja de leñador? Luego Esta parece que me puedo subir No Sí, sí puedo Una espada Vitalidad Z Enclemente la vitalidad máxima O dos ¿Y esto qué pedo? Wow Wow de Warcraft Bueno, si es del World of Warcraft Es pasta chida Pues ya no puedo hacer nada Según yo Vámonos Vamos a activar el Barserker Listo Solo hay un camino de nuevo Subimos por aquí Ahí había unas plaquitas Ah, no No soldado No soldado No No ¿Estás dormido viejo? No Es el camino que recorre Es el camino que recorre El agente cero Ahí no me da Ahí no me da ¿Será porque son hermanos? ¿Será porque son hermanos? Imagínate ver Intentar disparar Oh Dispararle a alguien que se mueve así Tiene que estar por ahí Tiene que estar por ahí Porque por acá ya no puedo ¿O sí? No, sí Por ahí Tom, 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 tom Ya me gustó esto de clavarlos en los árboles Así que sigue esto, hijo Y me dieron un trofeo por eso ¿Sigues tú? ¿Fritos todos? No, 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 no ¿Quién va al árbol? Tú, eres el elegido Tú eres el segundo elegido Cuarto elegido Digo, tercer elegido Las matemáticas abandonaron el chat ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Plack! Es por ahí Pero obviamente Vamos a ir a buscar Si hay plaquitas Antes de continuar Aunque esta zona está bastante cerrada No creo que Encuentre nada No, no hay nada aquí Lo dije en la parte 3, creo Jugar este juego solo me Emociona más Solo me hace esperar más El Wolverine El Wolverine que va a sacar ¿Quién va a sacar Insomniac? Quizás el En 2024 Porque debe de ser igual Más brutal que este Aunque Insomniac Nunca ha hecho un juego Categoría M Según yo No, los Resistance Eran categoría M Puede que también suba El gameplay de los Resistance Tengo el Tengo la tecnología Años en jugar El El 1 y el 2 Pero el 3 Nunca lo jugué Así que vamos a ver Qué más subimos A este canal Brujo de Calidad Por ejemplo De Calidad Checkpoint alcanzado Aquí No me tiene el agua No Aquí sí Así que hay que esperar Que le cierren Ahí está Cerrado está Brincamos Listos Ahí está un cuerpo La quitas Si te vi Subimos nivel No Aún falta Aún falta Aún falta Aún falta Aún falta Aún falta Luego Nueva zona Nuevos combates Nuevos enemigos Ahí va La gente Cero Si es Efectivamente El que lo Caza Cuando Bueno No llegamos A esa parte Canónicamente Seguimos ¿Qué me está? Espera 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 ¿Aquí hay algo ¿Aquí hay algo? No Entonces ¿Qué pedo? ¿No sube? Sí Sí sube Arriba Abajo ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? Tírame la arpa Tíralo Tíralo Pensé que me iban a aumentar hasta abajo Mal Mal No 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 Porque ahí tiene que haber algo No 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 Paudamos Regresé Porque Siento que aquí hay algo Que no quiero que se me pase Oh Me he regresado mucho Está bien No pasa nada Son combates Es experiencia Ahora sí Ahí 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 está lo que yo quería Flaquitas Ya sabía yo Esto era lo único que había aquí Salúdeme a Electro A Enel Y a todos los que nos ataca rayos A Cole Ahora sí Sin pedos Puedo entrar aquí Sin pedos Sin pedos Oh Aquí Cada que entro Se cierra la puerta O sea que Debo estar muy al pendiente De que no se me pase nada Por aquí Por aquí no puedo subir No Cubrimos Cubrimos Uh Gira Gira ¿Plaquitas? ¿Plaquitas escondidas? No Sómate güey Sómate güey Sómate güey Gracias por al fin Dejarme Tomar la Tomar Cambiar la cámara Plac Plac Al último Siempre es el que le va peor Mutajeen Este es el que sí Ecuso Se activa Eh Si se Ah los tengo todos No me había fijado en eso Se Equipan Solos De habilidad ¿Cuántos puntos tengo? Cero Vámonos No hay plaquitas De ahí abajo No Pero para acá Quizás Encontramos algo Parte de estas gajitas Oh Wolverine del X-Force Has encontrado la figura de acción En Wolverine X-Force Una de dos Ah que por cierto Ya jugué los desafíos Ya tengo el traje amarillo Y el traje El traje amarillo Los dos son amarillos El amarillo con azul Y el amarillo con cafeles bloqueados Eh Pensé que iban a ser desafíos Estilo Garward Donde irán Pasar algunos niveles Y no solamente son Este Te enfrentas Logan contra Logan Y si le ganas Están en el traje Y las peleas No están tan difíciles Esa como debe ser El tercero A lo mejor ya es más difícil Que los anteriores Pero el uno y el dos Están en una dificultad Bastante aceptable Aquí se da la vuelta No Tom Cruise He Nicolás ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, que de aquí hubiera podido ver la figura de todas maneras. ¿Mutagen? No. El brillo de esas cosas se me confunde. Pienso que es un mutagen. Checkpoint alcanzado. Round 2 con el helicóptero. A otro del proyecto Wendigo. No pasa nada. Yo me enfrentaba a varios de estos. Son duros. Pero no... No pasa nada. ¿A dónde va, Logan? Le va a disparar de seguro a los otros. Así que tengo que acabar con todos antes de que se junten. Listo. Saca a los demás, perra. A todos tengo. Ya decía yo. Plac, plac. Una vez. Espaldita. Otra vez. El segundo del proyecto Wendigo ha sido derrotado. Convertidor. Digo, transformador. Convertidor. ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Qué buena pasada! Sube. Vean cómo me regenero gracias al mutagen que tengo activado. ¡Listo! Solo falta uno, subimos de nivel, tenemos dos puntos de habilidad. Aparte de esto, aquí tienen que salir de los chiquillos también. ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Vamos a crear Berserkert. ¡Listo! ¿Qué? ¿Quién sigue? ¡Cohete! ¡No! Se puso así para que me la aviente. Así que, ahí te voy. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y las hélices? Nomás sube la garrita. ¡Ah, no! ¿Y aquí qué pedo? Con sus mismos cohetes, ¿eh? No, me fui de paso, ¡no! A ver, vamos a acabar con el toro, sí. Si le dieras a las hélices, lo acabamos más rápido. Ahora sí, el primero acabo de nuevo. ¡Wow! Uno, dos... Aquí es lo que no supe cómo... Güey, es que ¿cómo lo manejo? No sé cómo... No tiene instrucciones... Eh... De que, oh, muevele así, va despacito, muevele así, va rápido, ¿no? A ver, otra vez. Aquí ya cae este... Dos... Aquí no me pueden hacer nada, entonces pego, pego, pego con confianza como si no hubiera mañana. Ni siquiera hay que esquivar. Sin gastar la camisa. Otra vez. Mero. No. 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 ¡No! Puede que River que acaba moran en el año de la ciudad. La vida. África ha demostrado así. ¿La jungla? ¿Estás aún llorando en tu bebé sobre lo que hicimos allí? No fue algo que no es posible nunca olvidar. En realidad crees que eres el buen hombre aquí. Hazme un favor. Hazme un mensaje a tu boss. Hasta yo sentí... Lord, ¿qué es tu estatus? Yo le voy a dar piezas de él. Tú me fuiste. Tú trataste de me matar. ¿Dónde Víctor? Mira, vuelve a la base y te diré todo. Nos llevaremos a Víctor juntos. No respuesta. Voy a buscar a Víctor Creed. Rogan, si vas a ir por esta calle, no vas a gustar lo que encuentras. Después de matar a Víctor, voy a ir por ti. Tú eres el animal, Colonel. Bueno, lo tienes. Creo que la película lo mata. No puedo encontrar Creed. Necesito el ayuda de un viejo amigo que sabe todo sobre desaparecer. John Wraith. Creo que la película lo mata más épico. ¿Race? ¿Race? John, si estás aquí, te dejaste tu puerta frente... abierto. No puedo encontrarse. Unasaltra mensagem. John, es Raven. Te has de mentir. No te digo mal que lo malo. ¡Claro, John! ¿Dónde vas tú? Creo que tengo un line en Creed. ¿Cómo pudiste, darling? Te vas muerto. Tres años antes, operación Firestorm Nuevo objetivo, Rendezvous Bueno, después de haber completado la secuencia Donde completamos Completado la secuencia donde destruimos Al helicóptero, creo que esto va a ser todo Por la quinta parte Del gameplay de X-Men Origins Wolverine En el canal de último Ya saben que este video fue sobrado, pueden dejar un like, un comentario Suscribirse, activar la campana, las notificaciones Y en la siguiente parte Vamos a ir aquí al Rendezvous Así que los espero Nos vemos en la próxima parte De este gameplay ¡Gracias!